Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video Aquí estoy, de regreso Voy a regresar sin decir nada de que ya voy a ser más constante ni nada porque no lo hago Pero estoy... no voy a hablar, no voy a hablar ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Gracias a las que no se van, a las que se quedan, a las que me comentan, a las que me mandan mensajes por Instagram Las amo de verdad, muchas gracias Esto es algo que de verdad, este, grabar videos como que me llaman la atención, oigan Ahorita estoy aquí con Sofía Di hola Di hola Di hola Vean, ya tiene casi dos años ya Ya habla, ya va al baño, ya camina, ya corre, ya todo O sea, creo que la última vez que la miraron, pues era una bebecita Pero les voy a mostrar la cruda realidad de por qué dejé de hacer videos Vean todo este desastre Ayer fue cumpleaños de mi mamá y le hice de comer pescados dorados Hice unas ensaladas, unas papitas a la diabla Vean, tengo trastes limpios, tengo trastes sucios Esa es la ensalada que quedó de ayer igual Ropa que tengo que llevar a donar Compré esta máquina y me estafaron porque no viene la patita como para coser No viene El cable que se necesita Este, vean, le ayudé a mi papá a hacerle este a mi mamá Ayer se lo dio O sea, hay un desastre Y los niños ya salieron Bueno, hoy es su último día Pero ya han estado como que Súper chill de que de vacaciones y relajados Vean, también han 10 cumpleaños de mi papá Le hicimos este Entre los hermanos Nos juntamos y le regalamos también otra cosita Las flores de miel O sea, vean este desastre Los niños habían estado durmiendo en la sala Y tengo que recoger esto Allá tienen los juguetes Para la fregada de revuelto O sea, hay un desmadre por todos lados Por todos lados Está un cochinero Y la verdad que es casi casi rutina de todos los días Aunque me la pase recogiendo todo el rato Se hace este desmadre Y peor ayer que tuvimos como que fiestecita aquí entre nosotros Este, una comidita Y pues se pusieron de que a tomar Y se metieron tarde y todo Pero nos vamos a poner pilas Nos vamos a poner pilas Vamos a recoger todo esto Vean, toda esta ropita que tengo que llevar a donar Es ropa de nosotros, de los niños Y mi hermano sacó ropa también Que me dijo que ya no quiere La tenemos que llevar a donar ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Sí? Déjenme pongo tantito Ahorita pilas a medio recoger Y ahorita las veo de nuevo Oigan, acosté a Sofía y me andaba dando una flojera Ya me van a dormir también Pero hay mucho que hacer Bueno, allá afuera tengo El tapete, la cortina del baño Los lavé Pues aquí los puse a sacar Porque hay solecito Este Los trastes siguen aquí Lo menos ya recogimos la estufa Este Ya nada más Creo que aquí solo me faltaría Lajar los trastes Y barrer Todo me falta barrer Ya como de las florecitas Vean, ya se vea un poquito más de gente Ahí Ay no No vine a la mitad Yo creo Miren, todavía tengo los ponchos aquí Ay Dios Ya estoy cansada Y todavía me falta muchísimo Ahorita Voy a recoger aquí Los juguetes de los niños Hay muchísimos Que ya ni siquiera Este Ya ni siquiera Usan Y entonces voy a sacar muchos Miren, esos fueron los juguetes que quedaron Puse el tapetito A ver si se motivan a jugar con él Si no, pues ya también para sacarlo Donde se miran poquitos En el cuarto tienen de quelegos Los colores Este En un cajoncito Si les tengo todo eso todavía ahí Pero lo que más usan es este carrito Y ese de allá Entonces Pues ni al caso guardar Cosas que no van a usar Este si lo usan bien mucho Y también el perrito que les digo de allá Y de juguetes al último Solamente saqué poquito Vean Esto es lo que es de ropa Y esos juguetes Son como que los más grandes Y más estorbosos Pero ya Vean Me recalenté Un pescadito De los de ayer Deli deli Hace rato me estaba desayunando La Ensalada que igual quedó de ayer Ya es la uniferia De cimentejón De un igual tostadas De los de ayer Ahorita me lo voy a estar echando Mientras lavo los trastes Ya empecé a recogerlos Limpios Es que no me gusta lavarlos Hasta que Termino de Los secos Vaya Para que haya espacio Para echar Nuevos trastes limpios Vaya No se expresaron No se hablar al parecer Pero aquí está Me voy a echar el pescadito Mientras lavo los trastes Porque así es como funciona aquí Así es como funciona esto Eso no lo puedo recoger Porque mi mamá me dijo Que quiere Calar la máquina De coser Entonces Ahí va a quedar Para el ratito que llegue Deja Que tengo que llevarla ya Y esta telita Tengo que ponerla aquí La lavé Pero ya que baje Las sillas Para extenderla bien Entonces si Eso de la máquina El ratito que venga Mi mamá Te voy a decir A ver que Que show Y pues al parecer Ya solamente me falta Barrer Porque vean Como está el piso Oigan Y pues ya Bajando los banquitos Ya Ya se miraron La casa un poquito Más recogida Estos ahorita Los voy a llevar Igual a A mi barrita Porque Fueron los que echaron Trago ayer Ay mi cuarto Dios Es que esto no tiene fin Vean Estoy lavando Las cobijas Por eso Está eso así Está bien feo Ya sé Pero Está bien a gusto Tengo que meter Estos aquí Ay Así por ahorita Lo voy a meter ahí Ay Es otro desastre Esta planta Normalmente la tengo ahí Pero La puse Que le pego Un poquito de sol Porque como que La va medio triste Ahorita Dicen que Para que uno Limpie bien Tiene uno que Ser primero Más cochinero Y Seguir Supuestamente Limpiando Pero Si O sea Todo se mira un desastre Pero Van a ver Van a ver Que va a quedar Reluciente De aquí a las Cuatro de la tarde Más o menos Que es a la hora La hora pico De esta casa Las cuatro de la tarde De la hora pico Empieza el desmadre Otra vez Y ya Valió cacahuate Solamente Es para Que no se junte más Pero Al ratito Va a estar peor Por fin Quedó recogido Calma antes De la tormenta Ahorita Quiero poner A cocer Unos frijoles Para la comida Ya con frijoles Ya vaya uno Más o menos Pero ya Ya estará recogido Ahora ser cochinero También Viala Viala Ya nos ahorramos ese viajecito. Nada más agarramos a Emilio y ya nos vamos a ir a la casa. Ya casi termino de mi quehacer. Ya empecé a ser el cochinero, de hecho, de vuelta. Este, pero sí, ahorita estoy como que cansada. Ya necesito llegar a mi casa y acostarme un ratito. ¿Qué tengo aquí? Último día de escuela, mi amor. Ya saliste de vacaciones. Estoy muy feliz. Amárrate. Ándale, porque vamos a doler. ¿Y las dos vienen las albes? Ahí estaba parada, mira. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, yo estaba bañando aquí. Matiano, ya tira mucha agua. Las últimas que hicieron las quesadillas guisadas con, posiblemente queso y chorizo. Vamos a cortar ahorita. Andamos. ¿Qué da, mami? ¿Andas trabajando? ¿Sofía? Sí, hola. Hola. A ver la cara. Mañana. No tira como te vio la cara todavía. Ya vente. Vamos agua. ¿Más agua? Sí. Oh, ya. Oh, ya. ahorita ahi esta, mira ya miras que esta prendeo y para otro tiene mucho shampoo mami y aqui pica que no cabe mas quieres comer mas? si tenemos que preguntar mas que coman ahorita porque vamos a ponerlo vamos a ponerlo es bien que? es que? es que? es que? es que? Ahí hay más Dinosaurio Dinosaurio No Saca más para que juegues Hay muchos Siéntate ahí a jugar Por fin tendí mi cama Por fin Ya cerré esa ventana Para que no le pegue tanto sol a mi plantita Esa necesito colgarla Pero me gusta ahí donde está Pero el techo está muy alto Para colgarla de ahí Y aquí como que no me gusta Entonces ocupo ver Bien, pero ahorita voy a hacer ¿Dónde está gorda? Ay Quiero hacer un agua de piña Porque esta piña ya se me está pasando Llegamos en el tercero Ahí está No, no El más grande Ya casi Último Ya voy a despedir el video Llegamos a limpiar como a las 11 No sé como 40 minutos Llegamos Este Ya me bañé Me preparé ahorita un té Me lo voy a tomar ahorita Mientras veo un ratito el celular Este Pero sí Hasta aquí voy a dejar el video Nos vemos en un próximo día Y gracias por ver Bye Chau